Representantes de los diferentes territorios indígenas sostuvieron una reunión con los diferentes ministerios del gobierno. La intención era llegar a un acuerdo común con respecto a las invasiones de las que están siendo víctimas los indígenas de la zona. Luego de cuatro horas de reunión se solicitó a la ministra de Justicia Cecilia Sánchez que firmara un documento en el que se comprometía en un plazo de 15 días a solucionar el problema en las tierras, pero la ministra aprovechó la distracción de las personas con el cierre de la reunión para irse sin firmar nada. Muy bien, solamente a manera de que las cámaras, Raimi, por favor, quiero que quede claro que no hay un recibimiento oficial, no, no, tranquilo, yo lo entiendo, solo quiero dejar claro que no hay un recibimiento oficial por parte de ningún compromiso en este momento de cumplir con estos 15 días, no hay una firma, no, 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 sí, sí, pero no hay documentos firmados y si no hay documentos firmados no hay plazos, ok, está bien, Raimi, muchísimas gracias Raimi, muy bien, que tenga buen regreso. Ante esto la reacción no se hizo esperar de parte de los representantes indígenas, quienes con mucha molestia se refirieron a la acción de la ministra de Justicia, la señalan desde ya como la única responsable por las acciones violentas que se puedan generar en estos territorios. La ciudad regional brunca en este momento está clara, lista y presta al sonido de una campana lanzarse, hacerse sentir como movimiento social regional y es un movimiento que impactará a nivel nacional y la única responsabilidad era tan fácil y tan sencillo porque los cinco puntos planteados acordamos y congeniamos en cuatro, solamente uno no hubo posibilidad de que llegáramos de acuerdo y por ese único punto si la gente en nuestra región hoy decide lanzarse a las calles y acudir por las vías necesarias para hacerse sentir que quede claro, congeniamos en los cinco puntos planteados, congeniamos en cuatro, el único que no congeniamos fue el que le pedimos, ordene que se suspendan las invasiones perpetradas por estas células indígenas hasta tanto no se cumpla con el proceso que está desarrollando el poder ejecutivo. A pesar de que en el documento se le daba 15 días al gobierno, el hecho de que no fuera firmado por la ministra de justicia puede generar según los representantes que la campana que convocaría a luchas en las calles suene en cualquier momento, luego de que el mensaje de lo sucedido en la reunión sea dicho a los indígenas de Buenos Aires. Es probable que suene esa campana en los próximos 25 minutos, es muy probable que suene mañana, es muy probable que logremos convencer a la gente que nos dé 15 días más para ver si es posible que el Estado-Gobierno entienda y comprenda su responsabilidad y no es estarse alimentando de unas estrategias mercantiles a través de noticia, ¿para qué? ¿para captar la atención mundial? No, no, un momentito. Aquí la realidad que tiene que sentar el Estado en nuestro sistema de derechos, como dijo la ministra, es que tenemos un derecho humano por igual todos y si las normas administrativas obsoletas de más de 40 años son las que están aplicando ahorita y respetando norma vigente en este momento, norma actual en materia de derechos humanos y la gente en nuestro cantón o en nuestra región brunca decide lazarse a las calles, es muy probable que lo hagan a partir de ya. De paso piden mano dura con respecto a las agresiones que están sufriendo, según ellos que viven la situación de parte de personas no indígenas que vienen de San José a violentar sus derechos, en apariencia influenciados por grupos de la zona con intereses ocultos en las invasiones. Sabíamos que el gobierno no está con nosotros aunque digan que sí. ¿Cuántos años tenemos de estar con esto? Nos deja un sabor amargo, un sabor que no estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, ahí esas tendrán las consecuencias, vamos a darle, es un día de tiempo. Y para aclararle a ustedes, como lo aclaré ahorita a la ministra, que ustedes me digan cuáles no indígenas son los que maltratan a los indígenas de Buenos Aires, o nosotros especialmente a los indígenas de Salita. Los blancos de San José, los estudiantes de San José, y desgraciadamente agarran comida allá de San José, andan pidiendo comida para todo mundo, y a dónde está esa comida, a quién le llega. A los que menos necesitan, porque los adultos mayores y los niños en pobreza, y todo eso nunca le dan, pero ni una bolsa de arroz. Allá recogen la comida, y me perdonen la expresión, los tontos de San José, le dan todas esas comidas a esas organizaciones no gubernamentales, y sabe Dios qué se hace. La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, ni siquiera dio declaraciones a los medios de comunicación, pues se retiró sin cruzar palabras con los que estaban presentes, y dejó un encuentro que generó más molestia en los indígenas que soluciones.